En este programa somos muy de poner motes a los políticos, nos encanta. Dios, cuerpo a tierra. No somos tan buenos como los santos, no te voy a engañar. No, los santos es el mejor, vamos. Santo, vamos, para eso es que es imbatible, pero bueno. El mejor. Somos aficionados, entonces a ti el equipo de guionistas que tengo, que son unos sinvergüenzas, te dieron en llamarte Yoli Datos. Yoli Datos. Y los cabrones de repente lo transformaron a Yoli Betos. Betos, venga, venga. Qué gentuza. Esto es, muchos Betos, además tengo muchos, ¿eh? Muchos. Jaume Asens, Juancho, Alberto, Irene y mogollón más, es que hay una recua de Betos. Es que claro, ya vas teniendo un historial. Un historial de Betos. Un historial de Betos.